Hola, soy José Ignacio Sánchez Macías, profesor de Hacienda Pública y de Cumplimiento Normativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Junto con Juan Ignacio Leo Castela, también economista y también jurista y profesor en la misma universidad, hemos escrito el libro Compliance Tributario para Pymes según la norma UNE 19.602 que acaba de ser publicado por AENOR y del que les voy a hablar brevemente. En este libro explicamos cómo diseñar e implementar un sistema de gestión de compliance tributario. Esta es un área en la que la Asociación Española de Normalización, UNE, ha sido pionera. La norma UNE 19.602, elaborada por un comité en el que hemos tenido ocasión de participar como vocales, establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de compliance tributario para poder ser certificado, esto es, para que un tercero independiente pueda acreditar que es conforme con la norma. El compliance tributario es el resultado de un compromiso, de una cultura de cumplimiento organizativa que está al alcance de todas las empresas y particularmente de aquellas que representan la mayor parte del tejido empresarial en la economía, las pequeñas y las medianas empresas. Dicho con otras palabras, implementar un sistema de compliance tributario supone querer mostrar y demostrar un compromiso fehaciente con el cumplimiento de las normas tributarias que le sean de aplicación y también con aquellos otros requisitos que la propia PyME se autoimponga en desarrollo de su código ético. De esta forma, el compliance tributario no es un área que afecta exclusivamente al departamento fiscal de la empresa, sino que es una decisión estratégica. Por esta razón, en el libro prestamos especial atención a este último aspecto. Y así, destacamos e ilustramos con ejemplos cómo los mapas de riesgos tributarios son el resultado no sólo de la identificación de las contingencias tributarias, sino también del análisis y la valoración de esos riesgos. A partir de esa valoración de los riesgos, la PyME deberá establecer los controles y medidas mitigadoras que sean pertinentes. En ocasiones, ello supondrá variar políticas y procedimientos en la empresa y también establecer nuevos elementos. Sin embargo, esas modificaciones no son nada traumáticas si se hacen de forma natural y si obedecen a una lógica y a una sistemática coherente y acorde con la norma UNE-19602. Un sistema de compliance tributario que es válido para una empresa puede no serlo para otra. Una PyME que trabaja en un determinado sector presenta diferencias significativas con relación a otras empresas que operan en otros contextos. Por eso, sus riesgos tributarios son distintos y su sistema de compliance tributario también deberá serlo. Y es que, en el ámbito del compliance, no valen las tallas únicas. Un sistema de gestión de compliance tributario es más bien como un traje a medida. Un traje que, por otro lado, no es tan complicado de confeccionar como suele creerse. Precisamente en el libro Compliance Tributario para PyME según la norma UNE-19602 ofrecemos las pistas necesarias para ayudar en esa tarea. Esperamos que les resulte de interés y, sobre todo, de utilidad.